El laboratorio de eficiencia energética es el único laboratorio de la región centroamericana con la capacidad de evaluar la conformidad en diferentes equipos como iluminación, refrigeración doméstica y comercial, motores, ensayos de hermeticidad, entre otros. La capacidad de laboratorio en ensayos se ha extendido al área de refrigeración comercial, motores eléctricos trifásicos de uso industrial y comercial, ensayos para determinar el material, el polvo y el agua. Nos encontramos en el área de iluminación. Acá tenemos un equipo de alta tecnología denominado goniofotómetro. Este equipo tiene la capacidad de medir diferentes tipos de tecnologías para alumbrado público, residencial, comercial, etc. Y nos permite conocer la distribución fotométrica, es decir, cómo queda la luz distribuida en el espacio que se pretende iluminar. Esta sala sirve para determinar los ensayos de hermeticidad de agua y el equipo que está detrás mío es una de las pruebas que se hacen para verificar luminarias en este caso. Todos los ensayos que hemos desarrollado se basan en normativa nacional e internacional, de tal forma de que todos los ensayos que ejecutamos en el laboratorio tienen tanto trazabilidad al sistema internacional, así como son repetibles en cualquier lado del mundo. Eso nos brinda fortaleza y nos consolida cada vez más para poder ser más competitivos a nivel de la región. El laboratorio va a implementar nuevas áreas de trabajo para determinar la eficiencia de colectores solares, paneles fotovoltaicos, calentadores de agua eléctricos, instantáneos y termoduchas, lavadoras y otros electrodomésticos adicionales. Los esfuerzos del laboratorio benefician directamente a los clientes, pues éstos podrán identificar en el mercado diferentes tecnologías y seleccionar la más eficiente. Esto redunda en una disminución en su recibo eléctrico y, por ende, permite al país optimizar sus recursos energéticos.